Hola amigas Ay Dios mío, Anderga, que esta gente ya está en la residencia Oye, oa Siempre te llevo cerca del alma Bienvenidas ¿Cuánto tiempo hemos esperado para este momento? Hostia, hemos esperado, esta película se estrenó en agosto o algo así Dios aprieta pero no ahoga, fíjate Hemos empezado el 23 como merecía España Por cierto, tengo que contar un fun fact Inés le salió un pantallazo Ay, es verdad De jardín con otra chica Se ha casado con otra, se ha casado con otra Le digo, esa es otra película Pero otra película de Prime, es verdad No se ha molestado ni cambiarle la raya del alma Eso es verdad, pero creo que en esa película hace de bueno Tramba vestida como de azul Ay, para, y aquí y aquí hacía de Susa, el de Mago de Oz Vamos por la cuarta entrega Hemos visto ya cuatro películas, Anderga, eh Tenemos que buscar sagas nuevas, tía Bienvenidos y bienvenidas a Comentando a hacer amor infinito O sea, infinito, ¿lo entiendes? ¡Empezamos! Me va a encantar After, residencia de ancianos Su padre era vagabundo Vale, recordemos que se untaron el hocico Se untaron el hocico y hacían el amor un montón Claro, hemos crecido ya con estos chavales, eh Ay, Dios mío Steven Moyer, aca, Bill Compton Era el padre de Hardin Increíble Lo siento mucho Yo me alegraría muchísimo Hombre, yo también Yo le cojo y le digo I wanna do bad things with you Oye, que irónicos Hombre, este está con un bajón Iba del camarero otro día más Porque van de negro a las bodas No, Andrea Tía, sí Oye, este chaval está creciendo ya de año en año Claro Hombre, te digo que hemos crecido con él Porque él tendría 19 a lo mejor en la primera Y ahora ya tiene 25 Y claro, y cinco hijos debe tener Como me gustan esas típicas inglesas White trash que se van a celebrar A Got Some Bubbles A la City de Londres Es que es buenísimo Ah, y le va a dar alcohol Cómo no Se viene un pregnancy Se viene una doble raya Por favor, pido que no tengan bebés en esta sala Yo pido que tengan un bebé O sea, no Seguro que quieres eso Uf Yo sí que lo quiero contigo Vamos Que te suena tan guapo Es guapísimo y es Sí, 50 años, eh Que Dios le bendiga esos 50 años Sí Ahora, esto otra vez Ay, Dios mío Es que además Es que además tía bebe como lo Guns and Roses Es que ha hilado así un muerto Hombre Y se va a poner ahora unos temas de Blink Guardian Y de Vaneses Y a pasar la noche Ah, un viaje al pasado Vale Igual que su padre Su papá oficial Es el gran Gatry ¿Qué? Mi niña con los pies descalzos En esa suciedad repugnante Pues, vamos Va a parecer sansadas En cualquier momento No va a ser Hongos la película O sea, ya te digo Bebe conmigo o lárgate Bebe conmigo o lárgate Estoy segura de que ella habrá cerrado con llave Antes de irse Ahí va la hostia Con cariño y corazón Ese chico en cada plano tiene el pelo diferente Y me pone de los nervios Ya, a mí también me lo pone de los nervios Súbelo, bájalo Pero porque tiene mucho pelo Uy, y ahí era como una peluca Ella Que la oigo gritar cada vez que entro en esta casa No me toques Voy a quemar esta puta casa No me iré Dios mío, tío Si dos personas se aman No puede haber un final feliz Vamos a ver Lo primero de todo ¿Qué haces incendiando una casa? O sea, yo estaría llamando a la policía El padre es un vagabundo, por Dios Esto no es una puta competición A ver, es que es un poco grave, ¿no? El jardín se está pasando A ver, el momento pirotecnia El momento masqueta Que quiere hacerle la casa La madre yo tampoco lo entiendo muy bien Pero es porque se ha cabreado Con el papa oficial Le está quemando la casa a la mamá Por haberla engañado Ah, pues nada Hombre, ese humo Si lo inhalas, te digo yo ¿A dónde te vas? Santo Cristo Al Samur así Bill Compton al rescate Ha entrado sin que le inviten Así que lo digo Hay que salir de aquí ¿Dónde estabas cuando la golpeabas? I wanna do bad things No, ¿ves? Está enfadado porque él pegaba a la madre Perdóname, ¿vale? Chicos, se está ardiendo una casa ¿Pueden llamar a los fire workers? ¡Fuera! ¡Ya! Oye, que le ha tirado al fuego Ha dicho fuera ya Y le ha tirado hacia el fuego Porque nadie llama a la policía Tía, odio a los ricos atormentados Ah, bueno Y ahora pues se van a Brighton A comer un fish and chips Porque así Yo no entiendo este coche ¿De dónde lo ha sacado el tío? Este es el coche del pavo Que le ha dicho Coge mi coche Ah Le va a dar un latte maquiato Le va a decir Espabilando A ver si dejamos de hacer el bobo Tía, pero con un coche a las de gaviota y todo Es guapísimo el hijo Que es... Que tiene cara de vampiro Te sigo metiendo en todas mis mierdas Pero eso ya llevamos a ser la primera película Y no ha pasado nada No sorpreses Oye, está haciendo como Edward Cullen Un momento, prestemos atención Te quiero Por lo menos está diciendo algo Porque Edward Cullen decía Me piro, no te quiero Yo lo único que no entiendo es como No se ha hecho ahí un retoque de maquillaje Justo debajo del ojo Para que vea que está llorando Ay, Dios santo Entonces Hombre, tenéis 20 años También te lo tengo que decir Y en ese cochazo ¿Cómo no vas a... ¿Cómo no vas a...? Pues luce bastante incómodo La verdad Tía, pero se tumba el asiento Para atrás mínimo, ¿no? Tócame Díselo Porque ante un enfado ¿Qué mejor que esto? Nada Pues chicos, genial Tía, pero ahora ya están muy delicados Están ya muy delicados Ponen música bonita No enfocan los cuerpos Solamente si dicen te quiero He hecho de menos la música De 365, ¿eh? Mira cómo no hagan otra entrega Yo me pongo fatal, ¿eh? Hombre, nos hacen un roto en el canal, Andrea Bueno, aquí seguimos Por lo que vemos Insisto que lo que más me gusta de Jardín Es su ropa Andrea va vestido de waiter Me encanta No hay ninguna norma Que diga que las personas Tienen que sufrir solos De hecho, estaría bien Que Tessa tuviese una colega Bueno, pues estamos en la misma dicotomía Que la primera que no hemos resuelto Andrea No hemos resuelto panel todavía Hemos pedido consonante A Jorge Fernández hace un rato Y no nos está tocando Nos sorprende A ver, esta persona se ha ido Como a otro lugar ahora Aquí va a aparecer Un actor secundario Un colega al que no llamas Desde hace cuatro años Pero ahora te saluda con alegría Mira quién está aquí Hola, qué guapa esa casa, ¿eh? Oye, qué cara de inglés Me encanta Sí, a mí también me gusta El Jero Finn es este Cada vez se parece un poco más A Harry Styles, ¿eh? Es verdad que Luce similar Oye, Batesa Oye, Dios mío, tía Otra vez Qué looking más espantoso Pero bueno Hay americanas que intentan vestir como europeas World Week 52 Pregúntale si estás buena Mi amigo pregunta si estás buena Hombre, y esta va a llegar ahí A la warhouse esa que hay montada Lo han intentado hacer muy UK Muy Skins Sí Ay, ojalá una película tipo Skins Por favor, lo pido Te vamos, algo Ah Ojalá aparezca ahora un... ¡Anda! Es el gemelo de Jardín Como en 365 Joder, Tess ¿Crees que eres el único que puede romper cosas? No me habías dicho que tenías novia Cómo salga por esa puerta sin ti Se acabó Otra vez Pero no me han dejado ya Pero tío Otra vez No lo habían dejado hace dos minutos No la toques, Tessa, afuera Vamos Esto es una mierda No somos nosotros ¿Nosotros? Seguimos yendo en círculos Y tú, joder, no te das por vencida Este no es tu lugar No pintas nada aquí No encaljas aquí Pero si habían estado echando un polvo hace dos minutos ¿Qué está pasando? Drama Tristeza Arrepentimiento Lágrimas Char de menos Alcohol Sexo Desa Infernado Bebe Sorpresivo Opa, mi madre Puñetazo Por tu la de muñeca Se un león Cámara rápida No puede ser No Me encanta Vamos I'm broken Empieza Oye, la música de Esther me gustaba Tengo que decirlo Ramón Eh, Ramón Dios, el personaje que más quiero de esta saga Tengo que decirlo Ay, Dios mío Recordamento Yo creo que ya tiene un sesión con los botines Thanos Ay, va Multiverso Que incineración Anda Ahí va Se ha quedado en posición de seguridad Es el padre, ¿no? Hombre, el padre está Uf Había como una jeringuilla El padre ha cerrado sesión, compadre Me tiro O sea, que aparece todo el mundo No, es que aparece el velatorio de Ratzinger Benedicto X.B. Palio Sí A ver, mi niño ¿Qué tormento tienes ahora? Aparte, son los tatuajes más feos del exterior Dios santo, eh O sea, es que la arboleda que se ha plantado ahí La madre sauce que tiene No, y las granajuelas esas que se había hecho Mira, Landon Ramón Como te cortas el pelo, entro en película, eh No te rapes No rompas el espejo Abril, la bien Pero total, eh A ver, tampoco conocías al padre de mucho tiempo Ya, y además estabas un poco enfadada Porque era Ionky Esa se lo he encontrado Hombre, que no te estás enterando De lo que está pasando, hermano Déjame hablar con ella Tengo a Hardin, al teléfono para ti Vale, vale No estás obligada, sino No, no, no ¡Joder! ¡Eh! Ese cuadro lo tengo yo, el de Jazz a la Plaza ¡Para! Lo tengo yo en casa y está serigrafiado y todo ¿Así? ¿Es una edición? Sí ¿Te has comprado el showtime sin The After? No Estoy cansada Está cansada de la familia Rivera Que diría Carmina Ordóñez Yo me echaría a dormir El reloj El tiempo pasa, la vida cambia Time goes by ¡Qué bajón! Está atormentada O sea, esto es de locos Lluvia, lluvia Hombre, porque estaban pasando dos duelos a la vez, Andrea Noticiable Ya, de la papá y de el novio ¡Cardín! ¿Qué es? Hola, cariño No, no Pero ustedes están locos, ¿verdad? Esto es una locura ahora ¡Ni puta idea de lo que quieres! Eres el motivo De que miraré en la puerta principal Tardes en el invernadero Próxima novela Tardesito estar sola A ver, está verdaderamente atormentada Es que no me está dejando en paz Creo que no quiere compañía en estos momentos No, no, no quiere Le apetece un poco de silencio ¿Esta pava es la madre de Tessa? Sí Al principio era otra actriz, ¿eh? Esta chica te quiere más de lo que le conviene ¡Qué tontería! Si de verdad la quieres Shut up, tú, shut up, shut up ¿Puedo imaginar cómo te sientes ahora? Pues a lo mejor no Podemos, podemos sobrevivir Pero esto es una locura Antes no Pero se la han dejado Pero la han dejado tres veces en veinte minutos Yo no entiendo nada Y ahora él quiere, ella no quiere Me tiene desquiciada esto, ¿eh? No me quieres lo suficiente para luchar por mí Son lo peor, ambos Que alguien me diga que el negro no es el mejor color existente La gente está guapísima de negro Guapísima Hacía nueve años que no veía a mi padre ¿Entonces? Aunque solo fuera poco tiempo Es una locura ¿Esto qué estás diciendo? Oye, qué canción tan chula Es que qué buena música La música es... La música es excepcional, eso es verdad ¿Y le has pagado todo esto? Ah, pero ¿Jardín de dónde saca el dinero? ¿Cómo que ha pagado un funeral? Pues por el... Porque tiene unos padres rich Espera, que salta el copyright ¡Ue, ue, ue! Atormento ¡Ay, Dios santo! ¡Qué miedo! El pavo está en todas partes Lamento que haya tenido que pasar esto Para saber lo mucho que significas para mí Chico, esto es un bajón Jardinerías, tienes que parar Yo lo que no sé es cómo no se van a un bis A tomar unas tortitas de chocolate Porque es que vamos Yo... Tú no puedes más Desde aquí que para la próxima película Vengan Jardín y Tessa a esta casa Y se hagan comentando ¡Ostras! Hombre, si eso pudiese pasar Desde aquí a quien nos esté escuchando Que yo sé que son unos fieles seguidores de esta cadena Los actores que se llaman Josephine Langford Y Jerofine Stephen You are very welcome We are very pleased to having you here In Madrid To comment After five After five And don't you worry, darlings We're gonna prepare to you Vegan sandwiches And tasty vegan paella Thank you very much And have a good day You are very welcome to come to here Me encantaría que iniciara el corte de esto Y lo hicieran a roba todo el rato Guys, you are so amazing We love you Oye, que están llorando aquí la gente Otra vez Bueno, a ver, ¿qué pasa? Esto es insoportable Es insoportable Es que se va otra vez A la vino, a la van, a la bimbongan ¿Qué país es este ya? No sé No, aquí está lloviendo Es Seattle, es Seattle Seattle ¿A Nueva York? ¿Se va a Nueva York? ¿Tienes trabajo allí o...? En realidad no Ah, pues muy bien Mírala En el ginecólogo ¿El qué? Hablemos de los resultados de las pruebas Por desgracia, las posibilidades de que lo lleve a buen término son muy escasas ¿De que lo lleve? Hay otras opciones La adopción es un camino que muchas veces... O sea, que no puede tener bebés Yo lo he entendido como que está embarazada No, 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 no Que está... Que es Estéreo de John Sons Claro ¿Qué te parece que se va a abrir ahora un marqués de Rijal a las 10 de la mañana? ¿Quieres tener un bebé conmigo? No quiero tenerlo ahora Pero ni ahora ni nunca, ¿no os habéis visto? Mi vida tiende a venirse abajo En serio, no sería tan malo tener hijos contigo Chicos, lo habéis dejado tres veces durante este film Y aunque lo hiciera, el riesgo de aborto sería alto, así que... ¿Pero qué? ¿Pero qué es este acting? De todas formas, no querías tener hijos No, no, yo... Pero ahora es como si nos los hubieran quitado Pero qué barbaridad ha dicho este señor No, a ti no, a mí A ti no, a mí, exacto Por favor, no vuelvas a cerrarte otra vez Cuando estaba en Londres, no podía dejarte pensar en ti Pero es que estáis dementes Debemos estar un tiempo separados Otra vez Oye, pero... ¡Qué adelante! ¡Pégame, joder! Pero, ¿por qué le quiere zumbar a este? Pero, ¿por qué te va a decir que se va a Nueva York? Es una cosa de ella, tú estás loco Es que torna en demencia este pavo O sea, es como... No tiene sentido si él no lo continúa ¡Ay! ¿Dirías que son los Nueva York? ¿Es Nueva York? No, esto es Luca Fugale Ah Every Color se llama esta canción de mis favoritas este año Ah, vale, está guay Creo que Tessa y Hardin son el Íñigo Nieva y la Tamara Falcó, americanos Ah, y va a terapia al pavo, ¿o qué? Para recuperar a su chavalita Es la primera vez que leo esto Era escritor o algo así O sea, como que escribía Ahí, ¿se ha puesto flequillo ahora, Tessa? No me digas ¡Uy, mi niña! No, es peluca, es peluca Mi niña, es el flequillo postizo, ¿no? Es peluca Hostia, flequillo, Inés Se ha puesto este flequillito así Así se lo ha puesto, tía Joder, el pelucón, tío Ni ve la suena en la tercera peli Hostia, tía, pero es que le han puesto como que la raíz de Naje desde la ceja, ¿no? ¿Estás aquí desde esta mañana? Sí La está esperando ahí fuera, qué bajón Espera No Oh, wow En verdad, soy mejor persona Esto que acaba de hacer, literalmente, es fascismo, tío La verdad es que te tengo que decir una cosa Si te has hecho siete horas de vuelo, compadre, para no decir nada Vaya tela Vale, voy a decir una pequeña cosa Vamos a ver, esta persona que es Tom Riddle en Harry Potter Tiene la edad perfecta para hacer de un Tom Riddle adolescente, adulto Porque Harry Potter no está haciendo un spin-off, una película de esto Porque nadie está a los mandos de esa saga, nadie Está triste porque no ha ido hoy a buscarla Claro, como no tienes un móvil de hermano No, porque él solo lee Hemingway, que es el único autor que se edita Hostia Y les pueden estar haciendo esto en esta película Blanquitos salvando a... Todas las personas del universo Riesgo de exclusión social Para Ah, tú tienes estos colores en tu cocina Fíjate Sí Con colores de vamos a hacer el amor Voy a poner estos colores en la cocina A ver si me da algo Hombre, se te va ¡Anda! Hombre, ahí se me echa una mirada de labios Dime, ¿qué tal está? Te haría poder compartirla Si vas a acabar ¡Anda! ¡Vámonos a chuparse! ¡Achúpete! ¡Aaah! Oye tía, tenemos 150 años Esa es una cosa Hay algo que sea más alegórico que un dedo Nada, cero Si no fuera un caballero, te pondría... ¡Uy, qué vergo! Te voy a poner mirando a Seattle Porque, claro, ahí no entiendes Este cuenca ¡Ah, que le está calentoteando! ¡Anda! ¡Vámonos a chupar! Esta persona en la vida real me pondría los nervios Porque es la típica súper alegre de todo el tiempo Sí, sí, ya lo sé Una cosa es ir siempre como a ser posibles Y otra cosa es tener ya la comisura del labio dispuesta a las abresas ¡Buenos días! ¡Cómo hay un día! ¡Genial, verdad! Como todas Y yo así Y tú, tiranía de la felicidad En las 8 a.m. quiero estamparte este Vaso de colacao en la cabeza No tan morning person El amor siempre gana A ver, un masajillo no te digo yo que lo digo que no Eso es como te gusta a ti, ¿eh? Porque me han decidido poner un flequillo en plan Se entiende que ha pasado aquí Hay para la hostia Hay para la leche Llevo sin follar cinco meses, Teresa Estás poniendo a prueba mi... ¡Qué rico! ¡No puedo controlarme en mi testosterona! La cantidad de monstres ingeridos en los últimos cinco meses Y la cantidad de LOL que me he echado en grado 35 No me permiten controlarme ahora ante tus preciosísimas Vercitas en la cara Yo esto no lo quiero ver Porque tú ya sabes que a mí las escenas para adultos Me ponen fatal, Andrea Sí, pero aquí están haciendo un poco truco Videoclip Justin Bieber Que están poniendo unas luces de por medio Para que no veas demasiado Dios santo Oye, pues se han cortado No han tirado más la escena a esto Pero ahora ya están felices otra vez Ya están Un flop encima tremendo Al acostarte conmigo Has aceptado volver a salir Es la... Exacto Es el diario del pavo este Porque se llama After En su mundo a él solo le... Que esto es auto... Que es una autoficción Perdona, está haciendo como que ha escrito un libro llamado After Y la película se llama After Que está basada en unos libros Su culpabilidad pesó mucho en la llamada que no había respondido O sea, que quiere monetizar su relación, ¿eh? Fíjate el capitalismo hasta donde nos lleva Yo conozco más de uno haciendo eso, es que madre mía Mili Quintuli Mili Quintuli ¡Seriedad! No tienes derecho a escribir mi historia e impedir que la lea Esa parte no es sobre ti No quería que esto fuera de este modo ¿Qué portada más extraña? Perdóname por ser tan capullo Perdóname por ser tan capullo en una dedicatoria, madre Esta noche, lectura del Harding Scott Sentí que todo mi mundo se desmoronaba Bueno, bueno, bueno O sea, por favor Bueno, la otra llegando, como si fuese Georgina, ¿sabes? Para que no la reconozcan Daules e hijos quería que el libro se publicara ya Y aquí estamos Hostia, se ha visto tantas veces esta escena en otras películas y libros Que me da una pereza horrible Eso está padre No creo No creo que estén haciendo esto No, márzate Esto es una vergüenza Un 10 a la música Un 10 a la música Un 5 a la interpretación Vale Y un 3 al completo Y un 1 a la vestimenta Menos los brajes negros Un 1 a la vestimenta Y un 10 con su puesto Y un 0 a la peluca Si a ti te ha gustado, pues para adelante Porque para eso está el divertimento Y los besos y la vida El divertimento no tiene registros Pero es un poco repetitiva Y un poco turra Y ya está Nosotros nos vemos en otro vídeo En otro Esperamos que os haya gustado este Ojalá que sí Y os mandamos un besazo enorme ¡Nos vemos en el próximo vídeo!